Damas y caballeros, se cumple un pronóstico de impolíticamente correcto, o una predicción más bien, Lisandro Macarrulla dispara y lo hace de manera abierta contra su hasta hace poco, amigo Luis Abinader, habíamos dicho que no se podía descartar que Lisandro Macarrulla hiciese internamente, o desde fuera más bien, en verdad, porque ya no es parte del gobierno, cualquier cosa para poner la reelección de Luis Abinader entredicho. Y lo acaba de hacer, señores, en un tuit en el cual, aunque no menciona nombres, no menciona nombres, pero habla de cambio y habla de un líder y a su vez de un Mesías, cuestionando el liderazgo de quien está al frente de esa organización, en este caso sería Luis Abinader, y pronosticando que si él no da la talla, entonces vendría otro Mesías. Puso esa palabra. Pero voy a leer, permítanme que voy a leer los tuits, los tengo acá para todos ustedes. Oigan bien lo que dice Lisandro Macarrulla. Mi experiencia de 50 años como gestor me indica que cuando una organización es infuncional por estar mal estructurada, cuando él dice infuncional por estar mal estructurada, lo que está diciendo entonces es que el presidente Luis Abinader no supo escoger a sus funcionarios. Ojo con eso. Y luego dice, requiere de un liderazgo sólido, confiable y competente. Cuando dice requiere, entonces esto significa que Luis Abinader no es confiable, que Luis Abinader no es sólido y que Luis Abinader no es competente. De lo contrario, no habrán resultados satisfactorios. Está ahí augurando que al cabo de cuatro años el gobierno no podrá exhibir resultados sobre los cuales sentirse orgulloso. Luego dice, ese liderazgo sólido, competente y confiable debe orientarse a los cambios estructurales de la organización para que no sea necesario otro Mesías. Esa es la parte de la que habíamos hablado. Lisandro Macarrulla está diciendo que Luis Abinader no dará pie con bola y que en ese partido será necesaria la figura de otro Mesías en el futuro y que la organización funcione con sus organismos de gobierno eficientes, funcionales y comprometidos. En producción me decían que él se estaba refiriendo a Leónel Fernández, pero yo digo que no, porque él está hablando de una figura dentro del partido. Lo que Lisandro Macarrulla está augurando es algo más atroz de que simplemente se trate de Leónel Fernández. No, eso fuera lo menos. Él lo que está diciendo ahí es que internamente en el propio PRM puede darse el surgimiento de una figura que como es Mesías o como se verá como un Mesías va sin dudas a cuestionar el liderazgo de Luis Abinader. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Y esa es la razón por la cual Luis no quería que metan al otro empresario en el expediente de Donald Guerrero, porque Luis Abinader no aguanta dos Lisandros Macarrulla. Así de simple. Y ahora vemos abiertamente a Lisandro enviándole fuego al gobierno. Solo falta que se cumpla la segunda parte de nuestro pronóstico, o más bien de nuestra predicción, en donde planteamos que no dude usted que se dé la posibilidad de ver a Lisandro Macarrulla. Oigan bien, de ver a Lisandro Macarrulla haciendo pactos con elementos que dentro del gobierno hasta hace poco eran sus enemigos. Así, o sea, me la jugué, pegué ya en un 50 por ciento. Cuando dije, no se sorprenda usted si ve a Lisandro Macarrulla siendo enemigo de Luis Abinader. Mírenlo ahí. No fue necesario que él mencionase el nombre de Luis. Y no lo hizo por temor, sino por eso. Porque no era necesario. Todos sabían que se estaba refiriendo, o todos saben que se está refiriendo a Luis Abinader. Ahora bien, hay algo que Lisandro no está calculando. Porque así como digo una cosa, digo lo otro. Lisandro no está calculando que, a menos de que él pueda verse como víctima, y que incluso ante el mismo Luis Abinader, corrijo, ante el mismo Luis Abinader, su conducta se vea, digamos, comprensible, él no puede atacar con eso. ¿Por qué? Bueno, porque él no se puede arriesgar a que entonces el presidente diga, no, pero espérate. Pero se supone que esto lo dejamos así. Se supone que esto lo dejamos hasta ahí. Y es guerra que él quiere. Bueno, pues guerra él va a tener. Entonces, el asunto aquel del expediente se complica más allá de lo que el mismo Lisandro Macarrulla había contemplado. En pocas palabras, veo como un error desafiar al presidente con esto. Comprendo plenamente por qué Lisandro lo hizo. Ahora, el mismo Lisandro tenía que comprender que no era bueno tener una guerra con el presidente teniendo el presidente de este lado un elemento que lo puede comprometer más, independientemente de culpas o inocencias. Ojo con eso. Repito, independientemente de culpas o inocencias. A menos que Lisandro Macarrulla sepa que viene algo más en torno a él. Ojo con eso. A menos que Lisandro Macarrulla sepa que no se va a cumplir el pacto aquel, mediante el cual él renunciaba para que lo dejasen en paz. Entonces, eso haría que Lisandro Macarrulla de antemano se pare en dos patas. Oigan lo que estoy diciendo. En efecto, Lisandro Macarrulla es una persona muy inteligente. Lo suficiente como para saber que a un presidente no se le desafía públicamente como él lo acaba de hacer. A no ser que vengan cosas peores en torno a él y que no le quede más remedio que al sentirse acorralado el hombre diga, vamos arriba. Esta es la batalla de mi vida. Y comience con esa. Y si es así como he dicho, entonces preparémonos todos para ver mezclas de macos con cacata en el PRM. Porque esa situación va a obligar a Lisandro Macarrulla a hacer alianzas inimaginadas por él mismo. Ya la pegamos una vez. Deje de ser tan ingenuo. Abra la mente un poco más. ¿Quién podía decir a inicios del gobierno que usted iba a ver ese tuit de Lisandro Macarrulla mandándole fuego a su propio amigo? Amigo, no sé. Fue personal, no sé. A su propio amigo, Luis Abinader. Atención a la gente que está en el exterior dominicano ausente. Viaja Tours tiene para ti los paquetes más competitivos de mercado para que aproveches estas navidades. Tuve estadía en República Dominicana, ya sea haciendo turismo interno, celebrando una actividad personal con tu familia. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El número está en pantalla y si llamas de parte de Impolíticamente Correcto y Aneo Di Santos, tienes un trato más que especial. Lote Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lote Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, los 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lote Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. En días pasados, dábamos la primicia de que Alofoque y Luis, no, y José Laluz, Alofoque y José Laluz venían con un partido político. 2023, vamos a ver, pero vienen con un partido político. Ahora bien, yo les tengo otra primicia en ese sentido. El partido no es la conformación de una organización desde cero, no. Ese partido político ya está vigente. Es uno de los tantos partidos pequeños del país que están reconocidos por la Junta Central Electoral. Van a hacer algo similar a lo que hizo Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo, que era otro partido. Lo adquirieron, se pusieron de acuerdo y finalmente terminó siendo lo que se conoce hoy como la Fuerza del Pueblo. Pues José Laluz y Alofoque ya tienen eso, o tienen esa estrategia. Y de hecho, ya saben cuál es el partido que van a comprar. Es el Partido Verde. Un partido que anda por ahí, que se llama el Partido Verde. Y ese partido se lo estarían vendiendo a Alofoque y a José Laluz, pero más propiamente a Alofoque, en la suma, la friolera suma de dos millones. Pero dos millones de pesos, no. Dos millones de dólares. Sí, dos millones de dólares. Usted acaba de escuchar bien. Le están vendiendo a José Laluz ese partido político en dos millones de dólares. Corrijo, no. Le están vendiendo ese partido a Alofoque, Santiago Matías, en dos millones de dólares. ¿De dónde Santiago Matías va a sacar dos millones de dólares? Yo no lo sé. Bueno, aunque cuentan que él dijo en la actividad aquella del lanzamiento de la cerveza que su fortuna era de 450 millones de pesos. Que siga trabajando porque hay dos o tres bocinas, Santiago, que todavía tienen más dinero de ahí. Tienen una fortuna personal de más de 500 millones de pesos. La tuya estaba en 450 millones. Qué bueno. Felicidades. Ahora bien, dos millones de dólares son alrededor de unos 115 millones de pesos que estarían dando Santiago Matías y José Laluz, pero más propiamente Alofoque, para tener su propio partido minoritario. Señores, dos millones de dólares es una suma considerable. Aquí, y en cualquier parte del mundo. Eso no es paja de coco. Y sería tentativamente el partido verde. El año 2023 está listo y servido. Es el año definitivo por la conquista del poder. ¿Y por qué digo que es el año definitivo por la conquista del poder? Bueno, pues porque si usted no lo pudo hacer en el 2023, si usted no pudo sentar las fases de lo que quiera hacer de cara al 24 en el 2023, sepa usted que en el 2024 no tendrá tiempo para hacerlo. Así que en este año, en cualquier mes del año que viene del 2023, usted tendrá ya la noticia de que Alofoque y Santiago Matías compraron un partido, bueno, fundaron, no sé, un partido político y se imaginará entonces cuánto tuvieron que pagar por eso. Dos millones de dólares. Yo imagino, no, no, iba a ser un chiste muy macabro, muy cruel, pero lo voy a dejar ahí porque si hago ese chiste me gano de enemigo a José Laluz. Ahí está la información, señores. Gracias por estar en sintonía con Impolíticamente Correcto. Dos millones de dólares. ¿Qué haría usted, qué haría yo con dos millones de dólares que no sea comprar un partido político?